holitas de la vida cómo va la vida amigas y amigos del youtube soy asmani y ya regresé bueno no sé si de lleno pero ya regresé por lo menos a grabarles un blog más después de hace hay no sé chorro mil años que no les grabó blogs en este canal hoy regreso acabo de regresar de cortarme el pelo aunque el superman siempre dice louis dice que nunca me corto el pelo que siempre me voy y regreso igual no señora si me corto un poquito aquí me lo corto mucho de acá pero como le damos volumen y lo plancho se ve que tengo mucho pelo pero si me lo corte y luego fui a seforita ahí me encontré a mi amiga elvia me pongo el teléfono aquí me encontré a mi amiga elvia con la peluquera porque compartimos peluquera y el día me dijo ya man y vamos a separa y ahí voy a sefora me compré mi ácido láctico de toda la vida me compré chécate todo esto este nuevo producto de hay cómo se llama esta marca del dennis gross pero es como que para los labios a ver si sirve que te los deja no sé qué tanto ya veremos ya veremos luego compré para la ceja porque saben que me gusta la ceja bastante tupida donde compré este gel es hito con color de la marca anastasia en el color medium brown para las cejas ahorita les muestro a luis como de que no ver a ver si está en casa les digo que acabo de llegar salí a las 9 de la mañana a cortarme el pelo y manejo como 20 30 minutos hasta donde esté mi peluquera está y compré el chiquito yo quería el grande bueno no importa yo voy hasta donde yo vivía antes se acuerdan en mi otra ciudad que se llama folsom acá por sacramento en folsom y ahora yo vivo en la ciudad de sacramento así que me quedo unos 20 minutos más o menos 18 millas exactamente y luego después me fui a comer con mi amiga elvia y acabo de llegar a casa son las 2 de la tarde en la madre ya es tarde son las 2 de la tarde iba a grabar unos vídeos pero yo creo que ya no y listo bueno vamos adentro muchachas vamos adentro al hogar hola hola perritas aquí está la valentina por si ya no la conocían y está la francesca que desde que dejé hacer vídeos estaba chiquitita la franchise pero ya regresó en donde está su papá en donde está su papá no lo han visto chiquitita la madre that bathroom door never ever should be open y sube la barra louis esto lo voy a poner en un blog crees que te pareció correcto ahora que regreso a grabar me estés gritoneando que a mí no le guste que le deje que el cuartito abierto porque la señorita que está acá atrás a veces se mete esa la franchise y le da flojera bajar al baño y pues se hace por allá en el baño ahí se hace sus pipis a el licito me gritaste ya no sé si publicar esto no por la gritonista que me pegaste estoy bien ofendido no te ofendas tanto y tenemos tanto tiempo que no hacemos un blog en vivo bueno un blog grabado y la gente me estaba preguntando por qué ya no lo hacen así que hoy voy a grabar voy a publicarles este 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 ramito de vídeo que estoy grabando se los voy a publicar ahorita mi marido va a hacer yoga van a dar me dijo que sumiera la barriga no sé si escuchar que yo ni barriga tengo tengo menos barriga que nunca y él según él estoy barrigón estoy muy preocupado allá sus patillas pues así la situación yo creo que yo ya en un ratito me voy a caminar a los perritos también qué hora son son las dos y media de la tarde porque a las cinco de la tarde ya se pone medio anochecito así que como a las tres y media salimos a caminar el perro ay muchachas pues bueno ya despedimos al marido se fue a se fue a nadar ha sido frío no está frío pero está fresco y luisito nada todo el año con frío o sin frío porque mi teléfono lo vio medio borroso ah no es la iluminación bueno ay muchachas pues tengo mucho que contarles después de que dejé de hacer vlog tanto que contarles muchachos espero regresar a hacer vlogs de verdad tantas cosas que han cambiado en mi casa tenemos lámparas nuevas en mi casa siempre cambian cosas el otro día viene una amiga argentina que viene regularmente a visitarnos pero ya no había venido desde qué será desde finales de septiembre que regresamos porque fuimos a la vacación en buenos aires argentina yo lo hice en septiembre para mi cumpleaños luego vino nuestra amiga y luego volvió a venir el domingo cuánto es domingo hoy es lunes no hoy es martes vino el domingo y miró todo diferente el arte diferente lámparas todo diferente le digo lili no es nada nuevo simplemente se cambian las cosas lo que está arriba a veces está abajo siempre esto sí es nuevo este cuadro lo compré en buenos aires a un a un chico un artista callejero y yo me lo traje el puro campus enrollado y luego lo mandé en marcar este marco me costó mucho mucho más caro que el cuadro pero tiene plata es precioso y a mí me gusta ese tipo de cuadros como mínimos para que se vea bonito esto bueno fue lo único que pasó muchachas que otra cosa cambió en esta casa no sé si les mostré las nuevas sillas estas sillas son nuevas compré dos son nueve citas antes tenía otras acuerdan que giraban nuevos el nuevo espejo recuerdan el espejo que había aquí muy diferente pues ahora tengo este que este es el que yo quería desde un principio pero me desesperé y compré el otro este pedastal que está aquí atrás de mármoles ella lo tenía pero ahora lo puse aquí que ahora no sé si va a poner árbol de navidad pero si pongo un árbol de navidad este lo voy a mover de aquí para poner el árbol ahí pues no sean muchachas es lo único que ha pasado en este pequeño hogar que me gusta tanto y me da tanta felicidad luego la gente me pregunta oye y no te hace falta un comedor cero comedor en la otra casa teníamos un comedor y no se usaba el comedor se usaba para acumular libros cosas del correo basura aquí no tengo comedor tengo todo combinado y me encanta este este tipo de casa yo no sé si regresaría a vivir una casa normal y no digo nada porque qué tal que el próximo el próximo año tengamos otra no digo nada pero me gusta este ambiente yo cada vez que veo casitas en revistas o apartamentos en nueva york que son súper chiquitos y no sé si han visto y la gente tiene súper bien organizado súper bien decorado si se ve un amontonadero pero es un amontonadero bien bonito y bien organizado ese estilo a mí me gusta y he descubierto mucho mucho al moverme esta casa cuando ustedes cuando me moví recuerdan que contraté a una decoradora un equipo grande eran como cuatro personas en el equipo de decoradores me dijeron que comprar compré muchas cosas pero luego después pasó el tiempo me quedé con todo lo que compré con ellos y otras cosas así las cambié y con el tiempo me di cuenta que lo que la decoradores habían hecho por mí era muy bonito pero realmente no era la esencia que yo quería en mi casa no era yo es lo que lo que yo permití que ellos hicieran porque ellos son los profesionales y saben cómo se ve bonito pero yo creo que una casa tiene que tener tu esencia como a ti te gusta los decoradores hacen una cosa impresionante increíble pero a veces al final del resultado el resultado no es no es tu esencia la casa no tiene tu esencia no grita tu nombre así que he ido cambiando cosas por ejemplo las lámparas nuevas que compré que les compré dos estas lámparas ellos me habían tenido algo mucho más moderno luego yo me compré estas dos lamparitas esa y esta de Ralph Lauren son muy bonitas si son caras una inversión cita de lámparas pero son preciosas me encantan la lucecita que echan muy sencillitas muy bonitas luego me compré si la invertido mucho en lámpara hasta yo digo a veces jazmán y por qué compras esas lámparas tan caras pero para mí son como obra de arte vean estas con sus chichitas con sus pechitos o sus huevitos sus testiculitos su acné no sé cómo le llame usted persona lámpara muy bonita y tengo dos de estas tengo esta y tengo aquella luego me hace falta una lámpara más así bien una inversión chingona para poner en este cuarto y ahora les muestro este cuartito déjenme les muestro acá tengo esta lámpara esta lámpara la compré en home goods no sé como de 25 dólares no pesa mucho y le puse esto también que me costó como no sé siete o ocho dólares en target hice la lámpara así muy mona pero quiero una lámpara aquí quiero poner una lámpara buena así que que tenga peso y pues este cuartito quiero una supuestamente puede ser una oficina o una recámara pues yo la hice como un cuarto para poner un gallery wall de las cosas que he comprado en el mundo no por ejemplo estos son de artistas locales regalitos que he tenido este se lo mandó a Luis un amigo que él tiene en londres en reino unido se lo envió este lo regaló un amigo de venezuela y es como una virgen este lo compré en méxico o sea este lo compré en turquía este es de donde de berlín o sea hay diferentes cositas por todos lados acá estoy armando un mapa mira acá lo tengo en la mesa es un mapa de madera que todo va a ir armado aquí para ir marcando los países que voy visitando y los que quiero visitar no sé tengo muchas cositas en este cuarto reemplacé pues esta luz este es un el el abuelo el papá y el hermano mayor de Luis una foto viejísima y las hemos puesto en estos marcos está la boda del padre de los papás de Luis la mamá y pues ahí llevamos armando cositas poco a poco en este cuarto que es el por el momento es como que el cuarto que está acumulando todas las cosas mientras nos organizamos pero pues sí muchachas no sé qué más contarles ahorita me voy a poner a mi computadora a preparar algo de trabajo pero también queremos ir a tomarnos un tiempito libre Luis y yo porque he estado bien ocupado pero pobre de Luis trabaje 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 y no ha tenido como que tiempo mucho de relajación yo pues yo sí yo me fui a yo regresé de Buenos Aires y luego nos fuimos a Turquía en el no sé si ustedes sepan acá en este canal pero les cuento hice un primer viaje grupal con mis seguidoras a Turquía me llevé 30 28 mujeres dos hombres a Turquía fue increíble por 12 13 días algo así y luego regresé y luego me fui a México acabo de regresar de México con un drama familiar no sé si contarles pero yo creo que sí les voy a contar o los dejo con la duda bueno regresé de Turquía y ahora ya estoy cerrando el viaje grupal a Dubai madre mía me voy a llevar a otros 30 de ustedes a Dubai en marzo del primero de marzo al del 1 al 8 de marzo del 2024 y ya estamos yo creo que nos faltan dos tres personas para completar 30 y nos vamos a Dubai como de que no o o así que si usted quiere viajar a Dubai de Estados Unidos puede o de cualquier país pero la promoción que tenemos ahorita son tres mil 199 dólares saliendo desde los ángeles y vámonos a Dubai incluye boleto de avión y de vuelta el hospedaje los desayunos algunas cenas algunos desayunos almuerzos mucha diversión y muchas entradas a muchas atracciones en Dubai va a estar increíble ahí les voy a dejar un link de whatsapp por si les interesa ahora sí les contaré el drama familiar o no se los cuento no se los cuento si si les cuento bueno ahí les va rapidito para cerrar este blog improvisado bueno regresé de Turquía y como a la semana que regresé la hermana de Luis vino y nos dice y va a visitarnos como viene regularmente y me dijo que iba a México a visitar a sus papás y llevarlos al médico ya tú sabes no y yo dije ah si Luisito no oye Francesquita qué haces dije si Luisito no puede ir a visitar a sus papás a mí se me hizo como que un buen gesto decir ah yo voy y te ayudo yo voy a hacer presencia por porque Luis no va y yo pensé que iba a decir ay no pues no pero dijo que sí y yo cuando doy mi palabra y alguien la acepta yo no me voy a echar para atrás así que acepté nos fuimos a Guadalajara pasé unos días con mi amiga Paola luego nos fuimos al pueblo de de los papás de Luis pueblo yo le llamo un rancho recóndico allá por la sierra de Zacatecas lejísimos lejísimos pero muy bonito yo jamás había visto las estrellas brillar tan bonito como en este en este en este lugar todo iba súper bien y les voy a contar a ver si a ver si me dan a mí la razón o yo cometí el error sale no es por chisme simplemente quiero que usted piense simplemente quiero que usted me dé el punto de vista del error que yo hice para que la hermana hiciera un drama tremendo yo no sé si va a ver este vídeo la hermana no creo no creo que lo vea pero bueno ha de tener cosas más importantes que hacer pero si en algún momento se entera que yo estoy contando esto no sé si el drama va a ser más o no pero ahí mijao yo les voy a contar lo que pasó regresamos bien del aeropuerto al aeropuerto manejamos como chéquense ustedes como tres horas y media cuatro horas del pueblo a Guadalajara en un viernes de la entrada de Guadalajara o de Zapopan hacia el aeropuerto nos tomó como dos horas hasta llegar al aeropuerto nuestro vuelo era las nueve y media de la noche y nosotros llegamos siete y quince más o menos al aeropuerto yo no había hecho check-in porque a mí no me permitió la aplicación hacer check-in ni nada ella ya había hecho check-in traía sus maletas ya tenía hasta sus etiquetas para pegarlas a las maletas entregarlas y subirse al avión yo no tenía nada de eso yo tuve que hacer una fila enorme como por una hora y media ya saben en el aeropuerto de Guadalajara volar en volaris que no les recomiendo volaris por nada del mundo pero bueno es lo que había y si pongo mi teléfono aquí para platicarles más a gusto y bueno este yo me puse en fila le dije sabes que aquí te dejo yo me voy a la fila porque no tengo ni pase de abordar y ya volaris me he hecho antes que si no llegas a tiempo te dejas sin asiento y te pierdes tu boleto porque es una línea de bajo costo ahí la dejé le dije ya me voy a la línea tú ya tienes todo listo y como aquí en eeuu cuando ya tienes tú todo listo ya simplemente agarras tu maleta ya tienes tus etiquetas vas y las entregas al mostrador y ya te vas o no así sucede aquí en eeuu en méxico no sé yo me puse en la fila luego ella llega y me dice y yo le digo de broma sabe le digo uff la fila está hasta allá atrás y si era una fila espantosa que yo creo que salía hasta afuera del aeropuerto de Guadalajara los que han estado en el aeropuerto de Guadalajara saben que es un desmadre y ella me dijo no la fila es aquí y yo ajaja me ríe nada más pero yo pensé que ella ya estaba lista para entregar maletas porque entre ya mire que traía todo listo entonces como yo en la fila había escuchado que una chica y los que van a Guadalajara no me van a dejar mentir en la fila llegan a veces una chica un chico y luego y luego te dice personas con pasaje con con el de abordaje como se llama compase de abordaje que necesiten entregar sus maletas síganme y toda la gente sigue a la chica y la llevaban a un mostrador no sé dónde entonces yo le dije yo creo que en aquel mostrador tú ya puedes entregar tus maletas y ella dijo ah ok y se fue se fue al mostrador la miré por allá en el mostrador y luego la perdí de vista porque la mi fila aventajó la perdí de vista y yo yo seguí en la fila saludé a unas cuantas de ustedes que son mis seguidoras y me saludaron en el aeropuerto nos tomamos fotos todo padre y yo cuando ya documenté yo volteo hacia atrás ya ves que te hacen la filita como que zig zag bueno volteo hacia atrás y la veo que estaba allí en la línea y entonces yo dije ah seguramente se le olvidó algo x cosa pero la miré ahí en la línea yo tenía desde las dos y media de la tarde que no me había miado y venían un camino sentado en un carro desde las dos y media de la tarde hasta las siete más aparte una hora y casi una hora y media de fila o sea yo ya me andaba orrinando la miré cuando yo tenía mi documento le dije así sabes como decirle sabes que me cruzo seguridad y te veo del otro lado eso fue yo siento yo todavía no sé cuál es el problema porque ella a mí no me dijo yo siento que ese fue el problema que le hizo el drama de la vida porque le llamó a luis y le gritó y le dijo a luis sabías que yasmany es un en inglés en español sería un culero entonces luis dice y que la hermana le dice no sé en en dónde gritó en público madre mía lo bueno que no que no me hizo el berrinche a mí en vivo si no qué vergüenza ella a mí jamás me dijo nada a mí también eso me pareció muy muy de niños muy adolescentes si tú tienes un problema con alguien ya personas cuarentonas que somos vaya yo no le llamo a alguien más para dar mi queja yo te llamo yo te hablo directamente a ti te digo oye me molesta esto qué chingo se está pasando a no le llama al marido le llama a luis y yo me entero de este drama porque luis me dice yo ya estaba del otro lado en el baño yo hasta todavía gasté chéquense esto gasté 45 dólares extra de mi de mi bolsa que no me da lo mismo para comprarle un pase a ella para llevarla a la sala vip yo tengo acceso a mis salas vip porque compro pases anuales pero yo a ella le compré uno de 45 dólares y le iba a decir vente aquí comemos aquí descansamos mucho mejor que estar en las mesas de volaris no pero bueno ya que me luis me dijo anden cabronadísima yo me quedé ahí yo ya ni salí de yo ya ni salí del de la sala vip hasta que era hora de abordar el avión y ha sido fecha que no me ha llamado que no me ha enfrentado para decirme cuál es cuál es realmente su problema díganme ustedes qué hice yo mal hice mal en haberla dejado ahí y yo cruzar la línea de seguridad tampoco iba con una niña de 10 años que necesita como que compañía de puerta a puerta no que hubieran hecho ustedes la hubiera esperado ahí yo con las ganas de zurrarme y de miarme que hubiera yo hecho no sé yo no sé no sé ni cuál fue el error y espero que me llame espero que 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 como adulta que es y ella la que tiene el problema que me mande un texto por lo menos y me diga necesitamos hablar para aclarar la situación perfecto yo no sé si herí sus sentimientos yo no sé qué es lo que pasó pero pues en mi defensa yo también tengo yo también tengo cosas que ahí me siento ya como una como una patichapoy venteneando los chismes de la familia pero lo que pasó muchachas yo no le llamo chisme yo simplemente le llamo comunicación para que ustedes me ayuden a resolver este caso y caso cerrado o vamos con la doctora polo le dice porque yo también tengo mis razones para estar o para haber hecho un drama cosa que no hice cuando llegamos a su pueblo ella a mí jamás me presentó como el marido de luis por 17 años ella me presentaba como el amigo de la familia o como el sobrino de la mamá me parece un poco extraño pero tampoco me pareció tan grave como para haber hecho un drama no yo creo que este sí es un motivo mucho más fuerte para que yo hubiera hecho un drama tremendo y yo creo que de de culero a culero cuál de los dos fue más no el 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 que yo lo hubiera dejado en una línea del aeropuerto o el que a mí me hubiera ninguneado en el pueblo presentándome como sobrino de la mamá que nada que ver o como amigo de la familia y no como lo que realmente soy el esposo de su hijo por 17 su hijo de su hermano por 17 años yo creo que trató de ocultar eso por por el miedo a que dirán por las críticas del pueblo no sé pero de ese lado también a mí me hirieron mis sentimientos qué haría usted en este caso terminamos la novela de hoy le dije que cuando regresar a hacer un blog iba a regresar jugosa la cosa así que nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo adiós cuénteme qué haría usted